En la víspera del Día Internacional por los Derechos de la Mujer, Amnistía Internacional publicó un informe preocupante sobre la situación actual de los derechos de la mujer en América Latina. Y hay novedades desagradables. El informe se concentra en los servicios de salud para las mujeres y tematiza las consecuencias de la prohibición del aborto y la esterilización forzada. Amnistía Internacional concluye que los estados latinoamericanos no solo no garantizan la protección de la mujer, sino que también propician una violencia institucional contra ellas. Tenemos ahora en línea a la responsable de este informe de Amnistía Internacional, a la investigadora Fernanda Dos Costa. Señora Dos, gracias por aceptar hablar con Deutsche Welle esta noche. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Primero preguntarle violación institucional del derecho de las mujeres a las prestaciones de salud. ¿Cómo llegan ustedes a esta tan grave conclusión? Bueno, nosotros hemos documentado en el informe ocho casos paradigmáticos de ocho países de la región, pero que en realidad lo que hacen es pintar un panorama sistemático en toda la región. Y es que los estados de la región no solo no están combatiendo la violencia contra las mujeres en los ámbitos privados, la violencia a manos de sus compañeros, la violencia en la calle, sino que con ciertas prácticas institucionales que están promoviendo esa violencia. ¿Y por qué decimos que promueven la violencia? Porque los estados tienen ciertas leyes en el ámbito de la sexualidad y la reproducción que son profundamente discriminatorias, que están basadas en estereotipos de género. Y la duda de este mensaje es mandar un mensaje diciendo que este estado promueve la violencia, acepta que las mujeres sean tratadas como ciudadanas de segunda. ¿Pero quiénes forman entonces parte de esta dinámica negativa que usted denuncia contra los derechos de las mujeres? ¿Son solamente las instituciones o el estado, como usted dice? No, la primera barrera que encuentran las mujeres muchas veces son los efectores de la salud. Son profesionales de la salud que anteponen sus convicciones personales, morales, religiosas, y las anteponen sobre la salud y la vida de las mujeres. Pero también hay grupos minoritarios en varios países que tienen mucho poder sobre el estado y que consiguen leyes profundamente discriminatorias, como la prohibición total del aborto en siete países de la región. A todo esto, en el informe al que hemos tenido previo acceso, usted hace una especie de radiografía de los países. ¿Dónde observan ustedes los puntos más difíciles? Pero también, señora Dos, los avances, por ejemplo, en materia legislativa que usted adelantaba. Sí, bueno, justamente de estos siete países que le digo que tienen prohibido el aborto en todas circunstancias, inclusive si la vida de la mujer está en riesgo, en dos de ellos, esa reforma reciente en Chile, fue Pinochet, antes de irse, quien introdujo esa prohibición total del aborto. Antes existían excepciones al aborto. Y en Nicaragua fue el actual presidente Ortega, influenciado por la jerarquía de la Iglesia Católica, quien introdujo esa prohibición total del aborto. Pero recientemente Uruguay y México DF, la Ciudad de México, han liberalizado las leyes de aborto y permiten el aborto en las primeras doce semanas sin pedir explicaciones a las mujeres de cuál es la razón por la cual ellas necesitan ese aborto. Señora Fernanda, dos investigadoras de Amnistía Internacional. Muchas gracias por esta conversación.